Los dos tienen escopeta, me parece correcto. Yo a triple headshot. Bueno. Los dos tenían escopeta, claro que sí. Normalmente spawnen un solo arma ahí arriba, pero justo ahora dos armas. Y no solo dos, dos escopetas. ¿Para qué caes arriba, entonces, si no hay arma? Yo no caí ahí arriba. ¿Dónde caíste tú, entonces? Caí arriba del piso tuyo. Ah. Y ellos bajaron y ambos eran escopeta, casualmente. ¡Hostia! Pon piso, pon piso, 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 piso. Pues olvídalo, venga, el tipo tiene cero de ping para atravesarlo. No, no, no. Veraclis, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Te dije que yo soy practical. Se nota, se nota. Madre mía. Tremendo headshot. No me creías. Ojo, viene más. No me creías, eh. Arriba tuyo. Madre mía. Vijo, son dos. Un. Va, esa es. Uy, pero bueno, pero pero Acles. Pero bueno, pero Acles. Te lo dije que te he rotísimo. No. Estás el modo de ir cerca, madre mía. No puede ser. No puede ser. Modo de ser, viejo. Te río, para que vengas tú también. Venga, venga, venga. Dios mío, eh. Estás carreando a tope. Tengo gente. Tengo gente. Antes era no tener la necesidad de picar, eh. Tengo gente. ¿Dónde? Dirección. Ubícate. Estaba en el edificio donde estaba yo. Looteando, Nandito. Dejate las dos kills estas. Vale, vale. Voy a treparme en la casa para agarrar algo de terreno alto. Igual material ya. High ground natural. Ya lo vi. Ubicado, viejo. Ubicado, ubicado, ubicado. Estaba bien. ¿Tienes granadas? Métale. No, no tengo. Menos 29, menos 29. Está tocado, está tocado. Está en blanco, viejo. Está en blanco. Todo bien. Al toque, al toque, al toque. Lucho con todo. Menos 29. Está tocadísima. Menos 19. Le metí 8. Uy, usa esa escopeta yo. ¿Te gustó o no? Vamos a encargarlo un poquitito. Dame balas. No tengo balas de, básicamente, de rifle de asalto y escopeta. Y aparte de un solo tiro. Vamos, 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 vamos. Me tocan. ¿Dónde? Tocado, tocado, tocado. Derriba uno, derriba uno. Madre. Uno está muerto, eh. ¿Dónde está? Eh, necesito ayuda, por favor. Ya, tío, tío. Me equivoqué todo con los controles. A un toque. Ah, no tengo ahí con esta cosa. Está muerto. Está muy buena. Por lo menos tengo pies contra él. Hijo. ¿Qué pasó? Tengo 10 keys. Bien. Bien, práctico. Madre mía. Hostia. De verdad que estás en modo modo en esta partida. Te dije, te dije. Te dije, te dije. Hijo, literalmente le metí dos picotazos a este vato sin querer. Iba a poner un cono, no puso el cono, cambié y de repente me sacó el pico y me quedé como... Eh, los bichos, los bichos, los bichos, los bichos, los bichos, los bichos. Tienes que aparecen en todas las zonas, viejo. Hay gente al fondo, hay gente al fondo, gente al fondo, gente al fondo, gente al fondo. Lo puedo ver, eh. Ya los vi, los vi, los vi, los vi vistos. Tienen sniper, yo digo que no, man. Cuidado que tienen sniper. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, mejor. Aseguramos el bug. No pudiste agarrar uno de los... No. Viejo, estoy bajando yo, por si acaso. Me estoy metiendo más a zona. Sí, yo sé. Lo estoy viendo. Hay algo, man, hay una... Man, esto bajo un huevo, eh. Ah, no, 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 no. Olvídalo, sube, viejo, sube, 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 sube. Sube tú, si yo estoy arriba. Vale, 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 yo subo, tranquilo. Llegate, Perakles, llegate. ¿Los rollemos o qué? Dale, dale. Se me va. ¡Hostia! Me dio un lagazo. Acabo de verte, acabo de verte. Me dio el lagazo, viejo. Bueno. 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 ¿Por qué no puedo? Creo que con la piedra no funciona, eh. No, 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 sí funciona, sí funciona. Pero es que no sé por qué no. Si lo hago así, br... Ahí está. Ahí está. Tal vez he perdido el toque de hacerlo al instante. Hay gente peleando, sí, hay gente peleando. Atrás. 155. Corro acá. Te rugeas, te rugean. Uy, le metimos dos monas, copetazo. Más de bactos al instante. ¡Dribo a uno, двиг a una! Puerto. Bien. Se le pegué tremenda lectura, eh. ¡Y voy a me sniper yo, eh! Bueno, voy a usarlo por mientras, mejor dicho Vijo, si me quites esa pared de aquí Quita la pared, quita la pared, dispara, dispara, dispara ¡Hostia! Olvídalo, matando ¡Mucha madre! Vamos, para atrás, para atrás, para atrás, viejo, para atrás Deja que me cuere el tope Está pero por debajo Alguno va por el agua, eh Ahí va por el agua, ahí va por el agua ¿Me metemos o qué? Dale Dios, el Blume está joyísima Le detení en la mira y no le pegó ni más sola, eh Quisito, man, acá atrás, justo atrás, están justo atrás ¿Qué me disparó? Se me hace llevar un headshot y llora, eh Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, viejo, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, zona, 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 zona Dale Dale, 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 dale pa' atrás Pero... Mientras no nos haga daño y no le hacemos daño a alguien Le pasó entre las piernas Te ha reventado el de arriba, eh Uy, el de arriba te ha tocado, el de arriba te ha tocado, eh Lo reventaste todo, ¿no? Ten cuidado con el de abajo El rojito está tocado, eh Muerto Muerto Buena Le metí 31, no más Vamos, vamos, buen momento, buen momento Pa' atrás, pa' atrás, pa' acá, pa' acá, eh Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Sin escudo, sin escudo, sin escudo Se están curando ¿Puedo derribar uno? Mete presión, mete presión Uy, te lo ha tocado uno, muerto, muerto, muerto Morizó un doble headshot, viejo Muertos Llegamos 16 eliminaciones Tocados, tocados los dos, tocados los dos, menos 41 cada uno Viene pa' alegre, eh Usa tu subpunción chiquito Uy, tocó a uno Ah Un momento, un momento que estoy En un momento delicado No tiene escudo Un toque Un toque, un toque ese tipo Ot, y el escudo, ¿dónde le salió? Uy, déjame, déjame un par de segundos, déjame un par de segundos Va, me muero, me muero Oh, no morí, no morí, no morí No morí Cúrate No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Tócalo, 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 tócalo Esa es buenísima No me he visto que no he tirado balas del otro 18 kills Hostia, a ver cuántas hice 15 papá Me sale 0 Me hice 15 kills ¡Suscríbete al canal!